buenas hola cómo estás yo soy jose masa jam jose masa y te voy a mostrar cómo subo un cover a las plataformas de música a través de una distribuidora digital de música con estos pasos podés subir tu propio cover este al menos si estás en argentina pagando en pesos todo bien así que bueno te voy a mostrar cómo lo hago yo primero que nada y si no querés ver este vídeo hasta el final si sos bueno viste yo te la hago corta te digo qué es lo que necesitas necesitas obviamente tener tu grabación tu track listo en el formato web o lo que vos quieras que la plataforma te lo acepte no este y una copia mp3 de ese track porque eso lo vas a subir a capif y lo vas a registrar ahí vas a registrar ese fonograma también ahí para que por un lado para registrar ese fonograma así porque es un derecho que en algún momento quizás puede generar algo y llega a vos y es algo que te corresponde y por otro lado porque vas a obtener un código que es el código y src que bueno es el código también de ese fonograma así que en argentina lo otorga capif algunas plataformas todas me parece que también te lo que lo brindan no hace falta que hagas esto yo te recomiendo que sí que lo hagas así tenés vos tu propio código de este productor fonográfico productora fonográfica si te dedicas a la música de forma independiente así que yo creo que la que la que va en al menos en estos momentos de la industria musical si se quiere no sé qué sé yo es lo que veo escucho por ahí tampoco soy experto en el tema pero te muestro cómo lo hago yo y obviamente tu portada la portada que vas a le vas a poner al álbum en este caso al single si de que bueno acá me importa está ahí girando mirá ahí está ahí va este yo voy a usar si una portadita sencilla nada más esto es un cover no que se llama santa lucía de rocke narvaja este y también es importante ver el tema de los de las autorías quien compuso quien escribió la letra y si hay alguna editorial también en el medio generalmente hay editoriales también este con el tema de la de los lanzamientos de las canciones y qué sé yo y eso también lo vamos lo vamos a ver para eso tenés que entrar a la página de sadaik y ahí este vas chequeando todo sí bueno eso es todo lo que tiene que tener básicamente así que con esta data ya lo puedes hacer ahora quieres ver cómo lo hago yo bueno quedate entonces te muestro primero que nada yo ya copié vamos a hacer esto acá a ver cómo era acá yo ya copié voy a sacar esto porque ya me aburrí ahí está qué pasó mira cómo me fui bueno viste esto cuando no entendés nada bueno yo tengo acá mi copia mp3 si de en este caso santa lucía que está acá si vamos a ir a la página de capif está todo que estamos en la página de capif bueno vos tenés que registrarte si esto ya lo vimos en algún otro vídeo anterior si yo que leo que se me armó ahí ahí está bueno ahí está te mostraba entonces que entrás a la página capif si al sistema hit yo ya me registré este esto está en un vídeo anterior también ahí pongo mi artista sí y voy a declarar voy a declarar un repertorio nuevo si yo los voy subiendo así por orden así así que voy a copiar este código porque ahora voy a usar el 5 si el 0 0 5 así que bueno voy a poner declarar nuevo repertorio para esto viste tengo que tener el mp3 el tema este se llama santa lucía no ponemos nada champos de masa y acá vamos a poner el código que en este caso a terminar con el número 5 si año vamos a poner este año 22 la grabación es más vieja pero el máster lo termine este año la grabación es 2013 imagínate productor originario soy yo y esto no sé qué onda lo dejamos ahí esto también no se toca nada esto le doy lo dejas que sí dice en caso de consignar que capif enviará los datos datos así bien vamos a seleccionar el archivo acá tengo los mp3 sí o santa lucía ahí quedamos acá y ponemos grabar repertorio y ahí va una vez que hacemos esto ya viste tu declaración fue registrada correctamente listo después me la mandan al correo viste bien aceptar listo ya está entonces ahora me voy acá repertorio declarado repertorio declarado repertorio declarado artista a ver acá y esta que registren recién mirá que rápido es todavía bueno pero ni bien este es pero bueno yo igual ya con estos datos lo voy a ver a ver si pongo esto así voy a poner 5 ahí está ves ahí está me lo copio y ya lo tengo bueno ahora voy a entrar a mi distribuidora sí que yo estoy laburando con herencia music y lo mostré la vez pasada voy a acceder ok voy a ingresar ahora le ponemos recuérdame me está dando un poquito viste porque esto es corriente capital bien vamos a aquí distribuir este es el plan que tengo contratado yo 3.65 si y vamos si acá pones tu nombre si jose en mi caso mas si acá voy a poner mi whatsapp estos datos a mi instagram artístico champ epanoes ahí está esto es todo prácticamente lo mismo que la vez pasada que para subir pero tapiola versión no hay ninguna versión género yo voy a poner pop rock o pop y acá pongo pop rock si porque yo hago pop para divertirme y para que ustedes se diviertan bueno acá ya publicaste este lanzamiento en formato digital o físico no fecha de la publicación yo lo quiero alargar acá el 21 vamos a ver si sale 21 que es el día de la primavera porque viste que esta tiene un estrecho que dice vamos al parque y de la primavera te da gana de ir al parque bueno acá te dice que te recomienda que con 10 días antes con 20 días antes de anticipación lo hagas si yo voy a usar mi sello propio que es mi nombre si por ahí tenemos un sello de fantasía un nombre de fantasía también lo puedes poner si detalles bien ah 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 jose de masa viste si hay más gente participando pones ahí en el cinguito más ahí en la grabación dueño de los derechos de autor de la grabación y para esto vamos a ir a Sadaik vamos a ingresar acá vamos a poner búsqueda yo ya estuve mirando en algún tiempo esto así que no ahí dónde estaba un robot todavía no soy un robot no soy yo vamos a ver acá vamos a ver acá vamos a ver acá por el orden alfabético otra vez yo creo que va a estar en la última no acá está santa lucia muy bien ahora si, mira en 1980 se repito, Santa Lucía vamos acá donde dice reparto completo y acá tenés autor y compositor voy a copiar así como está editor opciones chapelo bueno, vamos con estos datos vamos primero a autor y compositor vamos a copiar esto así Fernández Moyano que es esta letra N ahí decía vamos dueño de los derechos de autor de la grabación ah, yo la grabación ahí soy yo, chiques me adelanté acá un poquito esto, los códigos UPC que se yo, nada, seguimos bueno, ya me adelanté, me fui a Saddick porque ahora me va a pedir vamos acá con la portada vamos a buscar la portada acá te dice todas las recomendaciones 3000 x 3000 píxeles es el mínimo bueno, los formatos soportados, etcétera solamente tiene que decir este el nombre de la canción y el nombre del artista que está en ese cover o en esa canción mi conexión es más o menos es una canción sola así que yo voy a poner mi conexión no está bien porque y se las voy a mandar por WeTransfer así que le doy siguiente acá ahí está, el título de la canción aquí está, el título de la canción sí, ya aquí está que participan José, Massa bien, autores y compositores ahí está, compositores sí, y autores después tenía todo ok, nada ok, nada y dos eso Bien, compositores, autores, acá tenemos la ISRC, que es este, no, ISRC lo tenía acá, en Capif, ahora voy aquí, ahí va, es un cover sí, letras explícitas no, no es un vivo, y acá me pide la editorial, entonces acá, ahí está la editorial, dice editor, tiki, acá me dice representante, pero ese dato no me lo pide acá, así que, vamos a poner la editorial, ahora le damos siguiente, y ahora, si querés podés poner esto, los roles y los instrumentos, copio, guitarras, bajo, todo hice yo, entonces, que va, que se puede hacer ahora, ¿no? mezclados y sintetizadores ponemos así, este... yo creo que con eso estamos, me parece que es todo lo que tiene la canción siguiente artista, acá tenés que tener... acá tenés que tener el artista así ya no sé, más aquí es de Spotify y... voy a hacer esto Spotify porque estamos, estamos, vamos que tenemos que hacerlo rapidísimo vamos vamos digamos el enlace está cortado el portapapeles Spotify está ahí, me pide Apple 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 Music esto lo lancé con esta plataforma herencia herencia, herencia Music artista quiero copiar esto acá que es esto ahí va ahí va siguiente siguiente miren que fácil quiero ganar dinero con YouTube si que tenga content ID vamos a siguiente y ya estaríamos terminando ahora me dice, me recuerda, ¿no? que voy a copiar ya este correo así voy a lanzar el archivo y con esto ya estamos buenísimo ya está, mira si te quieres atacar te agradezco un montón suscríbete al canal, dale like ponle me gusta, recomendándeselo a otra gente y así nos ayudamos y hacemos que el canal crezca de Corrientes Capital yo soy Jam con soy masa para vos y nada, gracias por estar ahí a acompañarme cualquier data que tengas o quieras compartir o preguntar o lo que sea o agregar te voy a agradecer un montón y nos vemos ahí por las redes y por otra vez chau chas que estén pero de lujo un abrazo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.